Este 17 de marzo de este año 2022, tras varias semanas de no realizarse el Jueves de la Gente, se reactiva de manera habitual, trabajando en coordinación el alcalde de la ciudad, Adriana Hernández Alejandri, con sus directivos de la Administración 2021-2024, atendiendo las peticiones y problemáticas de los dolorenses de las comunidades y colonias, dando de esta manera pronta solución a los problemas. Sí, claro. Miren, hoy, por ejemplo, andábamos en la mañana muy temprano en Santa Clara, revisando una acción importante que se está realizando por ahí, y esa acción fue precisamente producto del Jueves de la Gente, donde vino un grupo de habitantes de la comunidad, expusieron el tema, se hizo la gestión y hoy tenemos esta acción importante en Santa Clara. Entonces, digo, la gente viene aquí, nunca vamos a mentirles, siempre vamos a decirles qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y la verdad es que la gente se va con buenos resultados. De aquí han salido una cantidad importante de reparación de caminos en comunidades, de aquí ha salido un número importante de asignación de cuartos. Entonces, hoy las acciones y las obras no van direccionadas a como quiere el presidente, o a como quiere el regidor, o a como quiere el director. Para eso es el Jueves de la Gente, para escuchar, para seguir constatando que lo que escuchamos y lo que vivimos en campaña es lo que la gente sigue requiriendo y darle salida. Entonces, es una herramienta, es un instrumento de cercanía con la ciudadanía y que nos permite dar resultados de manera inmediata. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero.